Derechito al inicio somos RS de Cine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing del álbum de figuritas de FIFA World Club Qatar 2022 de sticker álbum Panini nada más y nada menos que la edición que podemos conseguir acá en Argentina claro que sí lo conseguimos de garpe así que vamos a mostrarte que además además el álbum venía con varias figuritas ya impresas para que lo podamos pegar con de todo y si realmente te gusta este contenido te gusta realmente las figuras del mundial vamos a conseguir otros más si no bueno vamos a seguir con la programación de siempre así que vayámonos derechito al vicio porque sí porque cuando consigues algo de garpe te gusta mucho más te encanta mucho más y es el álbum ahí que tenemos en tapa semiblanda semiblanda claro que sí no es el tapa dura pero está bastante copado y es genial es enorme como podrán ver bien en el tamaño mire el tamaño camino que el costado guau guau es enorme es enorme comparado con el deadpool con el deadpool funquillo y el otro lado claro que sí vemos acá son aquí subimos acá panini negros punto com donde puedes conseguir el resto de las figuritas pero vamos a ver que tiene el álbum porque tiene 3 los 32 los 32 equipos que van a estar cuando ahora desde el 21 de noviembre el mundial de fútbol más grande y más caluroso de los últimos años vamos a ver entonces que este vídeo está siendo patrocinado y auspiciado por nuestros amigos de lente fachero lentes fachitas lentes con facha para taxista para corredores o para gente que vende alfajores pero bueno después de ese auspicio vamos a ver cómo es el álbum vamos a pegar nuestros primeros figos si realmente te copa el vídeo apoyarnos de algo super like porque no sé qué le pasa a youtube no sé qué le pasa a youtube que ahora menos perso es como si podrá emocionar al menos los vídeos pero eso no va a condicionar nuestro poder de vicio vamos a ver entonces que en la primera contratapa nos encontramos acá con la opción para que completes tus figuritas puedes pedir directamente las figuritas que te faltan pero solamente en un máximo de cuántos de 40 figos con él es que ya tenéis muchas repetidas ya cambiaste con muchos amigos y de repente te faltan algunas muy especiales las puedes pedir a panini pero cada una de las figos te va a estar costando el valor de un sobre así que ojo con estos muchachos porque muchas veces te quieren vender una figu quieren vender una figu un precio mayor del valor de un sobre y acá lo puedes comprar a ese precio mismo así que ojo con esas ventas después tenemos un espacio para maipanini donde en la aplicación de maipanini puntocom vos puedes hacer tu propia figurita o poner tu cari pela pues poner acá el pin de de un o de tus superhéroes favoritos como hemos visto en muchas publicidades de propagandas de radios con tu figurita del mundial ya tenemos un ejemplo de la aplicación mira cómo sonríe este justin bieber como sonríe con su propia figu y del otro lado nos cuentan un poquito qué información hay en cada figurita por ejemplo los símbolos tenemos acá por ejemplo si es un delantero un arquero un medio campista un vendedor de coca cola y panchos y del otro lado tenemos acá cuál fue el año en el que debutó en su equipo en la selección su fecha de nacimiento para que le digamos happy birthday neymar bueno acá lo tenemos a hugo lloris happy birthday feliz cumpleaños hugo lloris y todos los campeones anteriores como verán comenzó esta magia esta locura del fútbol es prem que se me hizo zoom automático esta locura del fútbol en 1930 con uruguay nada más y nada menos así que dentro de dos mundiales se van a cumplir 100 años y quiera dios que esté el mundial de argentina uruguay en esa fecha después italia italia uruguay de nuevo alemania fr alemania fr de nuevo y en el 2018 quedó francia así que vamos a ver quién gana y si en la contratapa tenés para la figu 0 0 y la 0 1 luego nos encontramos con la primera página donde están todo el index acá tenemos todo el fixture de los equipos de los diferentes grupos tenemos el grupo a con catar ecuador senegal netherlands tenemos el b nuestra argentina en la sea acá con arabia saudita con méxico y con polanda vamos a ver si le ganamos a polanda directamente pero bueno a ver qué otro contenido especial tiene este álbum porque si nos faltan a figos todavía todavía nos falta la pibos para completar pero bueno tenemos entonces la primera página donde tenemos acá todos los estadios acá tienen que estar todos los estadios que vamos a estar conociendo en catar algunos de esos son desmontables algunos de esos se pueden separar y se pueden volver a armar en otro lugar del mundo publicidad de gente de paisa si me quieres auspiciar paisa todo bien todo mal a requerió y acá vemos gente que está soniéndose los macos besando una toalla y bueno y tapándose la cara porque no quieren que lo reconozcan después qué más tenemos acá esto está buenísimo que te muestran en qué estadios van a estar todos los partidos que nos vamos a encontrar y las fechas cuál es el primer partido tenemos el lunes 21 de noviembre tenemos a senegal versus catar no 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 a senegal versus netherlands y a catar versus ecuador y ese mismo día tenemos a inglaterra versus irán y usa versus wallace bastante copado tenemos acá todas las fechas de las de los primeros octavos de los octavos de finales y después los ganadores de cada grupo tenemos acá hasta la final la final que va a ser en marzo ahora no mentira en ese marzo dice el match dice el match que va a ser el 13 de diciembre y el 14 de diciembre una locura de semifinales la publicidad de acá de la página de fifa puntocom donde podías jugar y completar todo el álbum de figuritas virtual como lo hicimos nosotros en nuestro vídeo anterior así que no te pierdas ese vídeo si quieres completar también tu árbol vir tu álbum virtual bastante copado y que más que más que más tenés a verse parte de la colección oficial de stickers fifa world club acá también te vuelve a mostrar la aplicación para que tengas tu figurita con tu propia caripela pero qué onda en los sobres no solamente van a estar estas figuritas anaranjadas que recuerden que depende de qué país en el que estés va a tener fondo naranja fondo azul o fondo plateado acá en argentina tenemos los de color naranja pero también hay unas figuritas que son los extras los extras especiales que sólo se consiguen en los sobres no se consigue pidiéndolo en el servicio de llenado de álbum después tenemos las clásicas cartas de adrenalin del mundial que nosotros ya te le dijimos en nuestros vídeos anteriores te lo recontra adelantamos después las figuritas llegan las cartas adrenalin del mundial acá al país bastante copados y bastante pedidas todos tienen un efecto muy copado muy brillante algunas son holográficas en el sentido de que están copadas y si también te venden merca se venden remeras te venden remeras y cositas oficiales de panini y del mundial pero bueno vamos entonces que del otro lado nos encontramos ya con los espacios para los diferentes equipos tenés el nombre del equipo por acá los diferentes formas de escribir en diferentes idiomas a catar o cualquier otro país tenés como unos 19 espacios para todos los jugadores para acá el símbolo de la federación de fútbol del país y el costadito esto me gusta mucho está impreso una foto del equipo una foto del equipo tenemos acá los partidos que van a tener dentro de su grupo eso me gusta mucho de los espacios en blanco para que vos pongas quién ganó en cada uno con cuántos goles y que más que más dice al costado bueno un poquito de información sobre el camino a catar vamos a ver si hay más información en los diferentes equipos bueno están las planillas acá las planillas de puntaje de cómo quedaron cada uno en sus grupos para poder entrar dentro del mundial eso está bastante copado y como siempre las fotos vamos a vamos a pasar rápido un poquito las fotos de los diferentes equipos a mí me copa un montón excepto netherlands me copa un montón todos los equipos tenemos usa lo tenemos acá a walls lo tenemos acá claro que sí al equipo de la selección argentina sí papá tenemos acá arabia saudita méxico 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 y esperen que acabo de encontrar algo bueno vamos a pasar un poquito rápido acá tenemos el de francia el de australia el equipo de ninamarca el equipo de tunisia el publicidad de gente facha que compra cosas de fifa store wow precio dólar y tenemos acá alguien que se hizo su propia bueno no 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 es su propia no es su propia es este es el trofeo este no lo había visto es el trofeo de fútbol femenino que tiene acá de la copa mundial del 2023 que va a ser el 20 de julio hasta el 20 de agosto el país está bastante bueno estamos acá al equipo de españa islandia tenemos acá costa rica germany a ver qué más belgium que es bélgica a ver qué más tenemos a los de canada a los de morroco que marruecos brasil con zeta decime qué se siente portugal gana y ganas que nos faltan todavía a ver una más una más que es el de corea republicana es una república y después tenemos la oeste me este tío este es genial tenemos la línea de tiempo de los campeones de los campeones de cada uno de los mundiales anteriores desde el primero hasta los siguientes una locura total una joyita total y está ya bien impreso el de argentina 86 falta el de argentina 78 solamente pero el del 86 tenemos acá a todos los tenemos a toditos que impresos me encanta totalmente y qué más qué más qué más tenemos a este es el espacio donde vienen las figuritas de panini que están en las coca colas de 500 pesos en las coca colas de 500 pesos te venden 500 pesos la coca para tener las pibus de acá pero bueno después el revendedor te vende la tira entera a mil pesos a mil quinientos a dos mil quinientos depende al cual le preguntes y por último la fotografía de los diferentes partidos que hizo que cada país quedará dentro del mundial esto es emocionante porque muchos recordamos este camino mucho recordamos estos este camino para que cada uno pudiese meterse en el de argentina por favor sí que fue imbécil pero entramos al igual que japón al igual que bélgica que los 32 equipos que están acá ahora disputándose la final la copa más importante deportiva del mundo pero bueno vamos a abrir un poquito el álbum ya vimos por completo todo lo que te puedes encontrar en el álbum de catar pero como les dijimos vienen con figus impresas y las que conseguimos fueron las de manuela cangi nosotros ya ahora tío estamos más o menos familiarizados con muchos de estos jugadores porque completamos el álbum virtual y vimos las versiones brillantes de cada uno de estos y lo tenemos a a cangi del equipo de suiza lo tenemos acá al lado a nuestro thomas münner de bélgica tenemos por acá a james stretcher larsen de dinamarca y a marcos acuña del equipo de argentina se metió acá en el 2016 mide un metro 72 claro que sí y pesa solamente 69 kilos me gusta lo de los pesos porque en el boxeo recuerden chicos que se pueden pelear a la par solamente con el mismo peso después a ver que otros tenemos estos estas figus le das vuelta y tener información acá de cada uno de sus equipos y son troquelables o sea acá lo doblas y ya lo puedes sacar el sticker para pegar en tu álbum pero si en la parte de atrás tiene la información de cuál es de qué figurita es la de suiza número 4 la séptima de bélgica las 4 de argentina cada uno con el número de su camiseta no desde la camiseta sino de su posición en las páginas del álbum entonces entonces a brian ruiz de croacia lo tenemos a bruno fernández de portugal tenemos acá a matías vecino de uruguay que es vecino porque es uruguayo jajaja después lo tenemos a un copo mayners de netherlands que es que honda dos de netherlands es que rara bueno después lo tenemos a yusuf abdurizac de catar que copado que copado tenemos también a andrés crea barix lo tenemos de croacia que para asistir a croacia el otro era costa rica entonces tenemos acá a luis suárez no viene todo de uruguay todo uruguay tenemos a luis suárez de uruguay con un metro ochenta y dos es más es tremendo alto y por último no tenemos a andy ya donde gana bastante copado me gusta mucho las diferentes camisetas que tienen para este mundial así que vienen estas figuritas que es ya figuritas regalas así que no recortar sirve y si este vídeo te gustó si este vídeo te copó vamos a estar abriendo más horas y si no recuerden que estamos semana tras semana con diferentes vídeos con diferentes novedades del cine del manga el anime lleno de memes en instagram así que muchas gracias por vernos muchas gracias por seguirlos muchas gracias por bancarnos en este momento donde cada la está compartida y cada comentario sirve un montón rinde un montón y lo valoramos como si fuesen cien más de lo que son somos rcine y nos vemos nuevamente yéndonos siempre derechito al vicio y vamos y y y y y ¡Suscríbete al canal!